Mi nombre es Jamie Torres y en esta oportunidad les hablaré del español que se habla en los medios. Existe una falsa creencia en el medio periodístico en creer que los errores por el mal uso del español en escritos periodísticos se perpetúan por encima de los audiovisuales, sin tener en cuenta el alcance que estos últimos tienen sobre la población en general. Los medios audiovisuales han generado lazos con la población que les permite ser influenciables y sus contenidos son un referente en el buen uso o mal uso del español. Para apoyar la formación y la responsabilidad como periodistas en medios audiovisuales se han publicado diferentes libros como Manual de Noticias Radiofónicas, editado en México de 1964, Manual de Estilo de RNE, Radio Nacional España, publicado en 1980, Manual de Estilo TVE, Manual de Telemadrid, entre otros. El lingüista Fernando Lázaro Carreter expresa en el libro Manual del Estilo TVE que es posible que la televisión no sea el medio más influyente sino la radio al estar permanentemente al alcance de los interesados. Sin embargo, resalta la responsabilidad de la lengua hispanoamericana y su buen uso en la TV. Existen ciertas prioridades para los periodistas que trabajan en medios audiovisuales como lo es una especial atención al uso de la imagen, el sonido y una correcta edición de nuestra lengua, así como para aquellos que lo hacen de manera escrita es la ortografía y la tipología. De allí surgieron manuales como el del canal Sur Televisión y el manual del periodista Caracol. También se han creado libros donde se explica cómo redactar en estos medios de comunicación como el libro El Lenguaje Radiofónico, donde se habla de las características del lenguaje utilizado en radio. El libro Redacción y Locución en medios audiovisuales afirma que no es lo mismo redactar para la radio que para hacerlo para los medios escritos, ya que la locución se debe tener en cuenta al redactar, al igual que el libro Técnicas para leer y escribir en radio y televisión. Se han hecho algunas publicaciones para detectar los malos usos del idioma en medios audiovisuales, clasificándolos en errores prepositivos, de concordancia, de tiempos verbales, de impropiedades lépticas, etc. Así entonces damos por terminado el tema El Español que se habla en los medios.